Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, posibilitar la erradicación de empresas y un sinnúmero de posibilidades. Sin duda, no ha sido una tarea fácil, pero hemos contado siempre con el apoyo permanente del legislador Carlos Gutiérrez, para quien solicito un gran aplauso de agradecimiento. Querido pueblo de Washington, esta es una obra, como muchas otras, que están en proceso, que cambiarán por completo nuestra forma de vida, y espero que sigamos trabajando juntos para el progreso de Washington, que no se detenga. Muchas gracias. En este hermoso día donde estamos inaugurando la llegada de gas natural en esta planta reductora de presión, en primer lugar, hacer un reconocimiento especial a todos aquellos que nos acompañaron y juntos fuimos gestionando y sorteando distintas etapas para poder concretar esta importantísima obra, hacer el reconocimiento especial también a la intendenta, porque juntos estuvimos trabajando en distintas gestiones, como recién decía, en particular para conseguir este terreno donde hemos instalado esta planta reductora de presión. Como ustedes sabrán, este es un proyecto que tiene muchos años, que si bien pudimos concretar con la firma del contrato para ejecutar esta obra hace aproximadamente un año y cinco meses, detrás de esto hay mucho, muy mucho trabajo que hemos ejecutado en conjunto y felizmente hoy estamos viendo a lo resumido en esta llama, la verdad que para nosotros nos pone muy contentos. Como así también, hace un reconocimiento al legislador Carlos Gutiérrez, porque él empujó desde hace muchos años para que esta obra sea una realidad, como así también nos apoyó desde su labor en la legislatura para probar el financiamiento, para poder ejecutar esta importantísima obra, así que un reconocimiento a todos ellos, a la empresa contratista también, constructora de esta obra, que ejecutó la misma en el tiempo que nos habíamos propuesto en el contrato. Así que haciendo este agradecimiento, quería hacer un breve resumen de lo que es esta obra que hoy estamos inaugurando, contarles que este gas natural, esta llama que acabamos de encender, viene desde muy lejos, desde las cuencas neuquinas que tiene nuestro país, y desde allí tiene un largo recorrido de gasoductos que ingresa a nuestra provincia desde oeste hacia el este y lógicamente va a la provincia de Buenos Aires y en un punto cercano aquí en el sur, en la localidad de Malena, tiene el punto de conexión que es el punto que lleva todo el gas natural a todo lo que nosotros hemos denominado sistema sur, que prácticamente se encuentra al 100% de ejecutado y finalizado y ya hemos habilitado. Desde este punto de conexión en Malena, hay una primera estación de separación y medición que se llama, y desde allí empieza todo lo que es el recorrido de distribución. Este recorrido de distribución está a cargo de la empresa Ecogas, que tiene el servicio de distribución en la provincia de Córdoba. Desde allí hay un recorrido de 50 kilómetros desde Malena hasta llegar hasta Vicuña Maquena, y en Vicuña Maquena el gasoducto llega hasta allí en muy alta presión, a 60 bar de presión, y en Vicuña Maquena hemos instalado una planta reductora de presión intermedia que denominamos, que lo que hace básicamente es reducir la presión de alta a media presión, de 60 bar a 25 bar, y desde Vicuña Maquena hasta esta planta reductora, aproximadamente 30 kilómetros en ramal en 25 bar, que llegando hasta esta planta, esta planta permite hacer una última reducción de presión, de 25 a 4 bar de presión, que es la presión de distribución domiciliaria para llegar a cada uno de los hogares. Gracias.